I already know my sister Inicia este martes con toda la energía al lado de la astróloga más famosa de México, Moni Vidente, quien reveló el futuro de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Moni Vidente detalló el destino de los signos con pequeños consejos para que disfrutes al máximo este 5 de febrero. Aries este martes tendrás algunos momentos complicados por situaciones ajenas a ti que te pondrán los pelos de punta, hoy más que nunca deberás aprender a controlarte. Llegó el momento de descansar y tratar de disfrutar a los tuyos en casa, aunque no lo creas a veces es necesario relajarse para seguir hacia adelante con todos los proyectos. Tauro Marte es muy positivo a nivel laboral, pues todo irá a marcha sobre ruedas y podrás cumplir con todos tus deberes en tiempo y forma. Deberás hacerte responsable de los favores que pides a los que te rodean, aprende a devolverlos lo antes posible y siempre muéstrate agradecido. Géminis hoy más que nunca debes entender que eres esclavo de tus palabras, pues responderás por algunas declaraciones que hiciste en el pasado, cuida lo que dices. Llegó el momento de hacer a un lado tus miedos al compromiso, pues si pretendes tener una vida en pareja, es necesario que muestres madurez. Cáncer este martes tendrás un episodio de desequilibrio físico causado por el estrés, dentro de tu trabajo, recuerda que el ejercicio siempre será tu mejor aliado. En materia económica tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero, no hay nada mejor que tener finanzas sanas. Leo tu visión de la vida cambiará este martes de forma importante, pues más allá de los altibajos sufridos pronto llegará ese gran salto de calidad que tanto buscas. Despierta de tu inconsciencia y no cargues con culpas y sufrimientos que no son tuyos, busca un lugar donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni tabúes, ni miedos. Virgo este martes habrá algunas situaciones que saldrán a la luz y que te harán descubrir cosas de ti mismo que en teoría ni tú conocías, no temas mostrarte tal cual eres. Hoy inicias un periodo importante en el que tendrás una menor cantidad de trabajo, estarás un poco holgado y dispondrás de mucho más tiempo libre. Libra hoy se comenzarán a reflejar las consecuencias de tus acciones negativas hacia los demás, no habrá de otra más que aceptar lo que venga y aprender de eso. Si eliges el camino de la soledad para no ser lastimado en el corazón, te perderás la posibilidad de experimentar el amor, no vale la pena hacerte el fuerte. Escorpión recuerda que no puedes vivir sin escuchar la opinión de los demás, eso sí, en tus manos está saber elegir a quienes les prestarás atención. Mejorarás notablemente el rendimiento laboral mediante nuevas técnicas que desarrollarás durante este martes, es parte de la experiencia. Sagitario este día tendrás una gran actitud positiva que se reflejará con tu entusiasmo bárbaro, se avecinan nuevas oportunidades en tu camino. En los próximos días tendrás razones de sobra para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas, es momento de darlo todo por tus sueños. Capricornio este día tratarás de reconciliar a tus familiares pero todo será en vano, pues las diferencias entre ellos son fuertes y ninguno estará abierto al diálogo, dales un poco de tiempo para reflexionar. Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más. Acuario este martes te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones pues te será imposible controlar, estás en un proceso de crecimiento importante, es normal que te encuentres así. Sientes que la rutina laboral está acabando con tu creatividad, llegó la hora de cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente para evitar el ocio. Pispis este martes tendrás la oportunidad de hablar con tus seres queridos sobre varios temas pendientes, es ahora o nunca para aclarar todo. El destino solo favorece a aquellos dispuestos a dejar todo por seguir sus sueños, entrégate y lograrás cumplir todas tus ambiciones. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!